777 en un aspecto directo de apocalipsis minecraft y en esta ocasión continuamos en compañía de ¿Pero eres estúpido o que? Te juro que he disparado al lateral Ahí estaba Willy de verdad enfadado, eh Willy te juro que he disparado al lateral Escucha, está grabado, está grabado Y la gente puede ver que te he disparado al lateral Y es que fijaos, no, no le enga... Es decir, ahí la voz era de Willy Enfadado de verdad, ¿sabes? Mira, mira, mira Y fijaos que yo no le quería dar a él Quería disparar cerca de él, mira donde apunto La mirilla, lo apreciáis, ¿no? La mirilla está a la derecha Y quería hacer la tontería de con Willy, pum Y que él dijese, uy Vegetta, casi Pero que casi me da bobo o algo así, ¿sabes? Eso era en mi cabeza lo que yo quería que tal Y mira lo que dice Willy ¿Pero eres estúpido o qué? Te juro que he disparado al lateral Willy, te juro que he disparado al lateral Ahí es la voz de Willy De eres estúpido o qué De verdad Escucha, está grabado, está grabado Y la gente puede ver que te he disparado al lateral Willy Buenos días Yo ahí intentando Intentando que no que se cabrease más Música Música Gracias.